bienvenidos a este nuevo tutorial de Luis Carlos Brito hace bastante tiempo no hacía un tutorial así que estoy falto de práctica y espero me entiendan, hoy vamos a trabajar hoy vamos a trabajar con algo que quería hacer hace rato pero no sé por razones de mala memoria se me olvidó, entonces no lo hice vamos a trabajar el motion track el seguimiento de video para no sé crear algunos buenos efectos y vamos a ver como funciona entonces para ello acabo de grabar un video y lo vamos a importar a Anime Studios un video en supuesta alta resolución y bueno yo escogí una pantalla verde no nada extraño y hice unas marcas en mis manos como pueden verlas acá de color contrastante que me contrastará con el fondo y con el color de la mano para poder para poder generar mis marcadores de mis track point mis marcadores de seguimiento pues allí entonces esto es básicamente lo que hice en ambas manos en ambas manos estos marcadores con color rojo entonces vamos a seguir moviendo hasta donde ya estoy sentado bien acá bien sería más o menos por acá ahora vemos que contrastan bastante bueno no está en super resolución pero contrasta bastante que es lo que nos va a servir y vamos a ver más o menos como funciona vamos a generar dos puntos de seguimiento en dos tracks uno en este lugar tratando de yo traté de hacer círculos en mis manos no salieron nada bonitos pero traté de seguirlos vamos a darles perdón vamos a darles nombres solo vamos a crear dos y vamos a darles nombres de una vez vamos a llamar a este derecho porque esa es mi mano derecha y a este otro izquierdo ahora vamos a aumentar el tamaño para que nos cubra la mano y vamos a subir el punto medio también que la parte más oscura que es la que vemos alrededor es la que enfrasca el smooth es la que más nos recibe la que más nos recibe el fondo lo que va a hacer es que va a tratar de seguir el programa el software con este con esta opción va a tratar de seguir los movimientos cambios y cambios de color en el video es decir va a tratar de seguir a ese círculo rojo que cree en mi mano mientras lo mantenga en pantalla claro es así yo cierro la mano que creo que en algún momento cierre la mano no lo va a perder por un momento pero eso lo solucionamos ahorita no es más lo que tenemos que hacer con la selección de puntos de seguimiento o sea si movemos esto acá no los va a seguir porque pues no no hemos generado el el seguimiento pero ya cuando le demos play nos va a empezar a generar el seguimiento vemos por ejemplo que en la mano izquierda se nos perdió ya el punto debido a pudo haber sido un movimiento brusco entonces ah ya vamos a hacer esto vamos a aumentar el punto medio y vamos a volver a darle ahora ya tenemos la mejor acogida vamos a darle esto vamos a aumentar esto de una vez para que no nos genere demasiados problemas no demasiado lo tendría que ir y ya continuamos con eso bien eso va a tomar bastantes minutos dependiendo de la duración del video así que yo voy a cruzar el video hasta allí y nos vemos en unos segundos bueno continuamos acá por lo general lo general es solo estar siguiendo el movimiento el track point perdón la herramienta que está en el track video tracking genera solo el movimiento entonces lo que tenemos que estar es pendientes de que cuando se nos mueva de pronto nuestro punto central simplemente reacomodarlo y darle a play nuevamente para que continúe haciendo el tracking genera algunos problemas cuando se toca por ejemplo este color rojo con este color morado hubo un momento en el que se nos solapó y perdió el tracking bien entonces eso se soluciona simplemente viendo el fotograma y volviendo a mover los puntos de tracking y luego le damos a play nuevamente el video que estoy haciendo el tracking tiene 1050 fotogramas son como 5 minutos perdón como eh si 3 minutos 4 minutos bien ahí perdimos otros dos puntos porque bueno simplemente cerré las manos ahí yo diría que ya no es ok si es necesario podríamos cerrar los puntos acá ya van a ver para que lo vamos a cerrar simplemente y eh luego cuando son visibles ya otra vez las marcas en las manos volver a acomodar eh los puntos en nuestro punto central y continuar con play bueno problemas nuevamente con el de la derecha perdón si derecha simplemente lo volvemos a acomodar y play de nuevo bien ya estamos por terminar eh porque bueno porque el tracking termine nuevamente perdimos el de la izquierda esta vez y eh ya esperar a que termine y nos vemos en un segundo bueno quedémonos acá eh solucionando los los bordes esto simplemente es reacomodarnos nuevamente estoy en el de más atrás eh acomodarlo y darle al play eh si le preguntan por qué esos movimientos era para mostrar básicamente eh la efectividad del tracking eh no nos toma mucho tiempo hacer el el tracking o sea depende de nuestra máquina eh eh y esto nos optimiza bastante algunos efectos por ejemplo eh bueno quédense y suscríbanse perdón quédense y suscríbanse en algunos de los siguientes tutoriales vamos a ver eh cuán grandioso es Anime Studio para generar efectos digitales efectos visuales eh y recordarles que bueno no es la herramienta la que hace el trabajo sino quien la maneja así que vamos a ver que podemos hacer con Anime Studio es una grandiosa herramienta ahora vamos a ver como quedó nuestro tracking vamos a ver y ya al darle play ya no se nos calentiza porque pues eh ya hizo el tracking ya están nuestros fotogramas marcados y solamente está siguiendo aquí se me perdió un momento bueno solamente está siguiendo el movimiento de las muñecas de las de las marcas perdón es bastante simple bastante eh automatizado bueno eso fue un buen tracking que pasa aquí hay una perdida bueno bueno ahí volvemos bueno el caso es que eh el motion tracking se usa mucho eh más en este tipo de de ediciones para generar efectos digitales pre-producción eh y bueno es muy útil en Anime Studio es bastante una herramienta bastante buena eh casi no se usa en producción de animación eh bueno de animación puramente animación porque pues no no es muy necesario a menos que vayamos a editar una post-producción bien eh tenemos el tracking ahora lo vamos a hacer algo muy 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 simple vamos a poner el el la capa 1 que teníamos por defecto y la vamos a llamar ¿qué hacemos? le damos un un relámpago vamos a hacer un relámpago para eh no sé para jugar con él vamos a a crear una manipulación vamos a tratar de hacer algo interesante entonces vamos a mover esto así solo vamos a crear una línea no tan eh bueno no tan continua perdón no tan bueno démosle movimiento a la línea eh si yo creería que yo creería que sí y eh vamos a ir con la herramienta del bote de pintura a marcar solo stroke vamos a crear en nuestro color vamos a abrir advanced vamos a a nuestro color de stroke que es el de acá vamos a ponerle un un blanco amarilloso bueno amarillo clarito yo creería que es suficiente y vamos a ponerle un efecto y vamos a ponerle soft edge eh vamos a ponerle 10 y eh vamos a ahora sí usar el bote de pintura vamos a darle un render a ver cómo se ve no se ve muy convincente pero bueno y vamos a ahora a jugar con con los grosores vamos a aumentar en algunos lugares disminuir en otros eh bueno se ve un poco más interesante si y eh listo vería yo que es suficiente descargamos advanced vamos a abrir relámpago vamos a ir a vectores y vamos a señalar eh el animated el animated noise perdón para eh crear una wow un curioso movimiento perdón entre el stroke vamos a aumentar estos valores jugar con los valores para que parezca más un relámpago a ver ya tenemos algo más interesante pero pues yo creo que podrán puede ser mejor y vamos a aumentar esto 40 intervalo bueno 1 línea aumentamosle 3 y eh no me parece que todavía podemos aumentarlo más vamos a ponerle 75 se va a disminuir a ver eh no vamos a 80 pronto yo creería ahora bien un poco más interesante pues creo yo no va a salir vamos otra vez al al vector 0 al perdón al fotograma 0 vamos a no me gustó el color amarillo vamos a ponerle un color azul claro y se va a sacar eh perdón perdón y continuamos ya tenemos eh lo que queríamos el relámpago que no es nada extraño nada extravagante ahora vamos a eh enlazar esta capa de relámpago que queríamos con nuestro video y nuestro tracking que ya tenemos aquí generado vamos a hacer esto simple eh podríamos hacer el tracking desde lo tenemos pero no porque necesitamos tener un enclaje y un punto eh de rotación y un punto de escala eh no entonces vamos a generar este es nuestro origen este es el origen de nuestra capa de relámpago porque lo hicimos allá arriba simplemente vamos a generar nuestro origen en nuestro punto de anclaje principal perdón en nuestro punto de anclaje y nuestro punto de anclaje es eh la mano derecha entonces vamos a colocarlo acá con la herramienta set origin eh eh bueno esto no es demasiado no tiene que ser demasiado perfecto pero eh lo tenemos ahí suficiente ahora nuestro punto final si no necesitamos hacer nada más ya lo con solo acomodarlo es suficiente ahora eh mientras estamos tenemos solucionada la capa de relámpago eh vamos a ir a animation y eh vamos a ver en el desplegable que se nos ha habido para hacer un track like archivideo que eso significa eh bueno seguir más o menos eh con la traducción exacta no lo hace muy bien pero eh es como el seguimiento eh o el seguimiento del del recorrido más o menos y vamos a retornar otro video eh bueno este es el video que tenemos primer punto primario eh perdón primer tracking point es el que eh nuestra mano derecha entonces está bien derecha y nuestro segundo sería mano izquierda en caso de que tuviéramos más solo podemos acomodar dos pero en caso de que tuviéramos más lo acomodaríamos con otro eh claro porque podrían ser más puntos de track para los otros no sé otros efectos otros objetos bueno aquí lo otro importante es que dice eh bueno eh opciones de punto secundario de tracking ángulo o escala si solo señalamos ángulo el objeto solo va a girar y si señalamos solo escala el objeto solo va a girar de tamaño es decir si yo tengo mi punto eh primario el de la derecha ahí totalmente quieto y con mi punto eh de la izquierda simplemente acerco mi mano eh el objeto va a cambiar de tamaño pero entonces si llego a girar eh levanto esta mano hacia arriba eh perdón si alzo esta mano o la bajo el objeto no va a girar solamente va a cambiar de tamaño entre más se acerque más pequeño entre más se aleje más grande eh si solo señalara ángulo solo giraría es decir si yo alejo esta mano más hacia acá no cambiaría tamaño giraría dependiendo de si la subo la bajo o si va de para allá o si va de para allá giraría entonces voy a señalar ambos y vamos a ver la combinación va a cambiar de tamaño cuando se acerque o se aleje y va a girar respecto a este origen que es nuestra mano derecha ahora vamos a darle ok y ya se nos generan muchos puntos eh muchos fotogramas clave que deben ir hasta nuestro último fotograma y eso es siguiendo el el motion tracking el track video perdón el tracking de perdón como se llama esa herramienta caramba que me olvidé eh el video tracking que ya generamos y eh si cliquemos play vamos a ver como se mueve con bueno los movimientos que ya habíamos creado y como cambia de tamaño dependiendo de como nos movamos esperamos por acá y le damos el render vamos a ver lo que les estaba diciendo vemos no lo vemos muy bien así pero les dejo un render ahorita veos es un efecto bastante interesante ahora antes de de terminar este video bueno eso es todo lo que teníamos que ver sobre el video tracking pero antes de terminar el video yo quiero hacer algo con este relámpago es decir vamos a control setear borramos los fotogramas y eh no se voy a cambiar esto de escala y voy a dejar una linea mas recta sin quitar los puntos que tenia pues la voy a dejar una linea mas recta y voy a aumentar esto eh a un 100 tal vez si lo creería y eh vamos a aquí en el vamos a cambiar el color a un rojo porque me gusto mas el rojo porque como las lineas están rojas se va a confundir con nuestro fondo bien excelente ahora eh ya ahora si ya voy a hacer lo que lo que ya habíamos hecho vamos a ver animation perdón eh si recordar tu video eh izquierda ángulo y esquerda y ok nuevamente tenemos nuestro movimiento cosas realmente impresionantes ¿verdad? eso fue todo por este video no nos demoramos mucho bueno si lo habito a casi 20 minutos con track eh video tracking eh supongo que eso es todo gracias por ver este video tutorial y eh nada los espero en el próximo eh suscribanse y gracias por ver